Doctora Margarita Avila, me da muchísimo gusto volverte a saludar. Estamos en una continuación de una entrevista que tuvimos con la doctora Margarita hace una semana y le pedí que por favor nos hablara por separado de los tres productos que tenemos actualmente en los Estados Unidos que es el Belash, el Cornuit y el Inner 7. En esta ocasión, doctora, yo te agradecería muchísimo que nos hablaras del Belash. ¿Qué es el Belash? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se toma? ¿Qué beneficios tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene contraindicaciones? ¿Qué sucede dentro del cuerpo? Etcétera. Todo lo que nos quieras compartir sobre el Belash. Ok, muchas gracias, Alfredo. Pues muy bien, vamos a empezar con este tema. El Belash, como todos sabemos, su nombre es el Orizoden Sim 3. Los ingredientes que son el extracto de olivo, pero las sustancias activas que contiene el extracto de olivo están reconocidas por los efectos antioxidantes, antihipertensivos, antiinflamatorios, hipoglicémicos, hipocolesterolemicos. ¿Qué quiere decir esto? Ok, es un antioxidante, sí, como todos lo sabemos, porque neutraliza los radicales libres, pero recuerda, neutraliza los radicales libres a nivel mitocondrial. Es un antihipertensivo porque al ayudar a la microcirculación, ayuda a bajar la presión a nivel sistema. A nivel hipoglicémico, digamos que no es un medicamento, hay que seguirlo recalcando así. Baja los niveles de azúcar, de insulina, pero no como lo hace un medicamento. Y aparte, hipocolesterolemico activa el metabolismo mitocondrial para poder transformar toda esa grasa en energía. El producto más vendido a nivel internacional, tanto en Estados Unidos como en México, son los antiinflamatorios. O sea, toda la gente nos quejamos de dolor. A todas las personas nos duele algo, la cabeza, no puedes dormir, te duele las articulaciones, te duele la espalda, lo que sea. ¿Sí? Entonces, imagínate tú, tenemos el mejor antiinflamatorio de origen natural con nanotecnología. Entonces, por esa razón, las personas que tienen artritis se empiezan a sentir mejor. Las personas que tienen algún problema, por ejemplo, de pie diabético, que es una inflamación crónica, se empieza a mejorar. Entonces, imagínate, mejora, que te llegue el oxígeno y el nutriente a tejido más lejano de tu corazón. Tanto cerebro, manos, pies. Todos tus órganos se empiezan a oxigenar de manera adecuada y se empiezan a desinflamar. Entonces, el proceso degenerativo que se iba haciendo era por un proceso de hipoxia, o sea, de baja de oxígeno, baja de nutrientes e inflamación constante. Entonces, imagínate que tienes un vaso capilar, ¿sí? Que es como una manguera. Tú pisas la manguera, deja de pasar el flujo, ¿sí? Deja de pasar el oxígeno. Entonces, se empieza a hacer deficiente la nutrición. Se empieza a generar una atmósfera donde hay falta de oxígeno, nutrientes y ácides. Entonces, cuando les damos el relash, recupera otra vez su oxigenación, sus nutrientes y se empieza a desintoxicar. Y el pH se empieza a regular, ¿sí? Gracias a que se empieza a abrir la microcirculación. ¿Y por qué se tapan esos vasos capilares? Ok, puede haber dos cosas. Que sea el exceso de azúcar circulando a nivel sanguíneo, que es lo que hace la circulación más espesa, se va tapando la microcirculación. Y la otra parte que es la microinflamación. Eso lo podemos ver también en los escáneres. Es muy importante bajar la microinflamación. ¿Por qué? Porque imagínate que está el vaso capilar y está la inflamación alrededor de él. Entonces, se está presionando el capilar, ve cómo se pone mi dedo, se empieza a poner rojo y no pasa de manera efectiva el oxígeno y los nutrientes. Y cuando yo libero la circulación, mi dedo empieza a recuperar su color y su estado natural. Eso es lo que hacemos con la fórmula de Belash. A los otros poder estar tomando Belash todos los días, a nivel mitocondrial se aumenta la producción de superóxido dismutasa, glutatión peroxidasa y catalasa. ¿Qué es eso? Son los antioxidantes de manera natural que produce tu cuerpo hasta la edad de los 20 años. Ya después de los 20 años se empieza a reducir esa producción. El hecho de que estés joven y que tú todavía no manifiestes la enfermedad es porque antes de los 20 años todavía estás produciendo suficiente superóxido dismutasa y suficiente glutatión peroxidasa. Pero pasan los años y resulta que te vuelves diabético después de un consumo prolongado de azúcar. Pues digamos que nuestra célula como bien lo dice tiene una pared y esa pared decide qué puertas abrir para que entren los nutrientes. Y a veces está tan intoxicada que dice oye pues lo único que me da este hombre o esta mujer es comida chatarra entonces me voy a cerrar. Y luego aparte me da un forro de grasa y me da un forro de azúcar que es lo único de lo que te has estado alimentando. Se cierra esa célula, queda como un garampiñado y ¿qué crees que es lo único que entra? El ADS, el Orisoden SIM-3 es el único capaz de poder entrar a través de la célula y llegar a la mitocondria y desintoxicarla. Entonces empieza a limpiar la célula desde adentro hacia afuera. Si no es extraordinaria esta tecnología. Es capaz de meterse por las rendijas de este cuarto, llegar a donde se está intoxicando, limpiar el cuarto para poder abrir otra vez las puertas y las ventanas. Exactamente eso es lo que hace Belash con nuestras células. Pues gracias por tu atención. Espero que te haya gustado esta información. Espero que la uses de manera efectiva con cada uno de tus integrantes de tu red, con cada uno de tus consumidores. ¡Gracias!